Música Viaje a la memoria un día como hoy 13 de marzo 1738 mientras el astrónomo alemán Friedrich William Herschel hacía un barrido por el cielo nocturno detectó un objeto celeste que no conocía y que inicialmente creyó un cometa tras meses de observación y cálculos concluyó que era un planeta la comunidad científica lo bautizó Urano era el primer planeta que se identificaba desde la antigüedad en 1904 en las cuevas a Mendoza y en el límite entre Argentina y Chile los ministros de relaciones exteriores de ambos países junto a otras autoridades inauguraban el monumento del Cristo Redentor que será un símbolo de la amistad entre los dos pueblos 1986 los cosmonautas soviéticos Leonid Kissin y Vladimir Solovyev son lanzados a bordo de la nave espacial Soyuz a su encuentro orbital con la estación espacial Mir convirtiéndose así en los primeros ocupantes de lo que será la primera estación espacial de investigación habitada de forma permanente en la historia de la humanidad 2013 en la ciudad del Vaticano y tras la renuncia de Benedicto XVI el cónclave elige como papa al cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio de 76 años convirtiéndose en el primer papa latinoamericano adoptará el nombre de Francisco Viaje a la memoria un día como hoy a través de la memoria un lugar